Cachiporro en la onda, la radio que nos une ¿Estáis listos para sumergirnos en la magia de la radio infantil? Ajustad los auriculares y preparados para zarpar con nosotros en esta nueva travesía radiofónica ¡Arrancamos motores! Bienvenidos a Cachiporro en la onda Esta semana le toca a cuarto La primera sección que escucharemos a lo largo de este programa es Apasionados del Deporte Nicolás, Pablo, Delia y Álvaro Rodríguez nos contarán ¿Cuál es el funcionamiento de las escuelas deportivas? La segunda sección es Conociendo a nuestros profes Javier Jimena, Irene Muñoz y Francisco han decidido entrevistar a Maite, la profe de tres años Que además también les dio clase cuando ellos iban a infantil Después pasaremos a escuchar la charleta de cuarto Janice, Alonso y Laura nos hablarán sobre los primeros meses en el cole Continuaremos con Somos Valdepeñeros y nos gusta nuestra localidad Álvaro Pérez, Alfredo, Alexia y Salomé han investigado sobre el nombre de nuestro cole Aprenderemos por qué nuestro centro se llama Maestro Juan Alcaide Y finalmente Héctor, Dayana, Irene Merlo y Hugo nos enseñarán un poquito de inglés con la sección Teaching Families Ellos nos enseñarán vocabulario sobre la familia Y además compartirán con nosotros alguna información sobre la suya Esperamos que disfrutéis He likes to nibble the clover Bunny creeps out and caresses his nose Clinks at the sun and commences to run Skip hop, skip hop, flippity flop Nibbling the clover Flipity flip flop Wherever he goes Wherever he goes But only when he is quite easy in mind Does he button his little white tail Button his little white tail Button his little white tail Down behind Apasionados del deporte Buenos días, soy Álvaro de Cuarto Y bienvenidos a Apasionados del Deporte En primer lugar saludamos Delia, Nicolás y Pablo Hoy os hablaremos de las escuelas deportivas El Ayuntamiento de Valdepeñas Ofrece distintas actividades Para los niños y niñas apasionados del deporte Como puede ser Atletismo, fútbol, futbol sala, baloncesto Y muchísimo más El día 2 de octubre Empezaron las escuelas deportivas Y están teniendo mucho éxito Os animamos a que os apuntéis Si todavía no lo habéis hecho Se han apuntado 1681 personas El atletismo es de las escuelas más abarrotadas El atletismo es un deporte con varias disciplinas Como peso, salto y carrera Es un deporte maravilloso Lo practican desde pequeños hasta mayores Es un deporte muy divertido Se practica en las pistas de atletismo A principio de curso El club de atletismo visitó el colegio Y nos animó a apuntarnos El fútbol sala también es de los favoritos Porque como tenemos al Viñal Valley en primera división Debido a que es tan solicitado Han tenido que hacer un sorteo de letras iniciales Hay de apellidos Para poder entrar en esta escuela deportiva Por otro lado, el baloncesto Es un deporte de equipo Se juega con balón y una canasta Es un deporte muy divertido Os animo a apuntaros Muy buena idea, Pablo Otra acción es el ajedrez Todo el mundo se puede apuntar Desde mayores hasta pequeños En el cole, el año pasado El profe Eusebio nos enseñó a jugar Pudimos participar en un campeonato en onza de Montiel El ajedrez es un deporte de mesa maravilloso Que despeja la mente Otro deporte al que puedes apuntarte Es el waterpolo Es un deporte de agua Con pelota Y además tienes que meter goles Con la mano y sin tocar El suelo de la piscina Parece difícil, ¿verdad? Bueno, hasta aquí Apasionados del deporte Esperamos que os haya gustado Nos vemos el mes que viene Y recordad El deporte es bueno Que paséis una buena semana Conociendo a nuestros profes Conociendo a nuestros profes Somos Javier Jimena Irene Y Francisco De cuarto de primaria Y vamos a entrevistar a Maite Sánchez González Maestra de Educación Infantil En el Colegio Maestro Juan Alcaide Buenos días, Maite Nos gustaría que nos dedicases Unos minutos Para hacerte unas preguntas Y que podamos conocer Algo más sobre ti Porque eres maestra Soy maestra Porque es una profesión Que me gustaba Desde muy pequeñita Sobre todo Viendo a mi maestra Loli Como nos trataba Y con cariño Y desde entonces Me empezó a gustar Y por ello peleé ¿Cuántos años Llevas trabajando? 33 33, 33 y medio Més arriba Més abajo Pero por ahí Más aproximadamente Eres maestra infantil ¿Cuál es tu tarea O materia favorita? Mi tarea Materia favorita Aparte de Enseñar a mis niños A respetarse a ellos Las matemáticas Los números Me encantan La plástica También Las manualidades Y Bueno Me quedo con esas dos cosas Habiendo 10 colegios En Valdepeñas ¿Por qué viniste a trabajar Al maestro Juan Alcaide? Vine porque este barrio Ya lo conocía Tengo amigos Que viven por aquí Y me movía por este barrio Y la verdad Que gente muy cariñosa Y entrañable Por eso me decidí Venir para acá ¿Qué es lo que más te gusta De dar clase En tres años? ¿Qué más me gusta? Pues mira Ver cómo te sonríen Por la mañana Cuando te pones en fila Y te miran así Con una cara de picardía Y te echan una sonrisa Con eso ya Te alegran en la mañana Y Luego pues Ver cómo va cambiando De autónomos A lo largo del curso ¿Y lo que más te gusta De cuatro años? Las preguntas que hacéis Que nos ponéis a veces En algunos compromisos Hacéis preguntas Que nos hacen pensar Bastante Yo me acuerdo de vosotros Cuando os preguntabais ¿Y qué es el universo? ¿Y por qué está el universo? ¿Y por qué nos tenemos Que morir? ¿Y por qué? De verdad Que decía A ver Cómo le explico yo A estos renacuajos Estas preguntas Tan difíciles Que me están haciendo ¿Y de cinco años? La cara de alegría Y de sorpresa Que ponía Y cuando decís Ay, ya sé lo que pone aquí Ay, mira Que ya sé escribir esto Ay, que mira Si hay muchos números Mira Se pueden escribir Infinito de números Es lo que más me gusta Si te tuvieras que quedar Con una clase ¿Cuál sería? Una clase En la que tuvieras Los tres cursos Con todo infantil ¿Has sido maestra En algún otro colegio De Valdepeñas O en otros pueblos? Uf Si te quise a contar Después de tres años No terminaría Pero aquí en Valdepeñas Estuve en Jesús Castillo Con los mayores Y también estuve En el Instituto Gregorio Prieto Dando matemáticas Y ciencias Y luego pueblo Pues mira Si te coges la carretera De aquí a Villanueva De la Fuente Pasé por todos Y en Cerreal Malagón Pedro Muñoz Orcajo Muchos Muchos ¿Con cuántos años Empezaste a trabajar Como maestra? A los 24 Lo que pasa Que por cuestiones administrativas Se perdieron mi historial Me quedé un par de años fuera Y luego pues Tuve que empezar A decir otra vez ¿Qué es lo que más te gusta Del colegio Maestro Juan Alcaide? Los niños Los niños Y la familia Y los compañeros Por supuesto En el colegio Te llamo Maite ¿Te llaman así Tus familiares Y amigos? Sí Todos Sobre todo mis familiares Porque comento Por qué me llaman Maite ¿Lo que hacéis acá? Porque en mis familias Hay muchas María Teresas Entonces Tengo que diferenciarlas Unos son Teres Otra María Teres Otra Teresa Otra son Maite Y por eso yo soy Maite Me llaman Maite En todos los sitios ¿Qué haces en tu tiempo libre? Uy, leer Me encanta leer Cuidar mis plantas Me encantan también Las plantas Y si me queda más tiempo todavía Manualidades Te gustan los animales ¿Cuál es tu animal favorito? Me encantan los animales He tenido un perro Mi animal preferido Es uno que no se puede tener en casa El caballo Y el águila Eso no se puede tener en las casas Pero Son los que más me gustan Seguro que te encanta leer ¿Cuál es tu libro favorito? Eso sí lo tengo muy claro El principito Es mi libro preferido Lo he leído muchas veces Y lo seguiré leyendo Digo muchos libros de casa Cientos de libros Pero me quedo con el principito Maite, muchas gracias Por dedicarnos tu tiempo Esperamos que pases un feliz día A trabajar Muchas gracias a vosotros Porque he sido inmensamente feliz Y que os hayáis acordado de mí Vamos No puedo pasar por la puerta Adelante que estoy Nosotros nos volvemos a encontrar El próximo día Con la sección Conociendo a nuestros profes Feliz semana a todos La charleta de cuarto La charleta de cuarto Somos tres alumnos del colegio Maestro Juan Alcaide Somos de cuarto Nos llamamos Yanis Laura Y Alonso Os vamos a hablar De nuestras típicas charlas Este año viene movidito Tenemos muchas actividades El martes 17 de octubre Tuvimos nuestra fiesta de otoño A las 4 de la tarde ¿Y qué os pareció chicos La fiesta de otoño? ¡Fue genial! Ahora viene Halloween El 31 de octubre ¡Me encantan las fiestas de Halloween! ¿Pero qué es una fiesta de Halloween? ¿No sabes qué es una fiesta de Halloween? Pues la verdad es que no Una fiesta de Halloween consiste a disfrazarse y pedir carabelos Se suele decir truco o trato ¡Ah! Ya me acuerdo En Halloween nuestro colegio es muy tenebroso ¡Ay! Esto me está empezando a asustar ¿Cambiamos de tema? ¡Buena idea! Sí, yo también me estoy empezando a asustar A mí me gustan mucho los carteros Empezamos con la post-office ¿De dónde ha salido el tema de los carteros? Bueno, ¿hablamos de la post-office ya? Sí, sí, mejor La post-office consiste en que podemos escribirnos cartas entre los del cole y con los del Instituto Gregorio Prieto ¿Se pueden hacer las cartas de cualquier tipo? ¡Claro que sí! Yanis, ¿me recuerdas lo que hacíamos en fin de curso? En fin de curso hacemos un baile de despedida Tienes razón, Yanis Cierto, ya me acuerdo Y aquí terminamos con la charleta de cuarto Somos Valdepeñeros y nos gusta nuestra localidad Somos Valdepeñeros y nos gusta nuestra localidad En esta sección vamos a hablar sobre Valdepeñas Somos Álvaro, Alexia, Salomé y Alfredo Y somos de cuarto de primaria Le paso la palabra a Álvaro Hola, soy Álvaro, vivo en Valdepeñas Lo que más me gustan son las fiestas del vino Alexia, ¿y a ti? Hola a todos, soy Alexia y vivo en Valdepeñas Me encantan todas las fiestas en nuestra localidad Pero en especial la Feria de Agosto Salomé, ¿y a ti qué es lo que más te gusta de Valdepeñas? Me encanta que haya restaurantes y tiendas con productos colombianos para comer Y a ti, Alfredo, ¿qué te gusta? El carnamar Pero lo que más me gusta es nuestro cole El maestro Juan Alcaide de Cachiporro Por cierto, ¿quién es Juan Alcaide? Juan Alcaide era un poeta muy famoso Conocido como el poeta de la mancha Que nació en Valdepeñas En 1925 fue becado por el ayuntamiento por sus excelentes notas Para estudiar magisterio en Ciudad Real ¡Qué interesante! ¿Y sabéis que hay en Valdepeñas dos estatuas suyas? ¿Ah, sí? No lo sabía ¿Y dónde están? Una de ellas está en la Plaza Nueva y otra en la biblioteca Habrá que ir a verlas ¿Conocéis alguno de sus poemas? Sí, uno de ellos Sí Se llama Amanecer Además, Antonio Machado le dedicó unas bonitas palabras Es usted un verdadero poeta ¿Qué os parece si leemos Amanecer a nuestros oyentes? ¡Muy buena idea! A su amigo Gregorio Prieto El molino se baña en el alba En el aire de anís jabonoso Chapotea el molino sus aspas El molino se baña en el alba El molinero y la molinera Mientras trajinan, cantan y cantan Siete costales, ocho costales Nueve costales de harina blanca Entre la cuenta, la seguidilla Pájaro humilde, sin vuelo, salta Once costales, doce costales Trece costales de harina blanca El molino se baña en el alba La llanura se afeita a unas nubes Y se lava con viento la cara En el confín cabecean dos cruces Por Don Quijote y Sancho Panza El molino se sale del alba Sus tenedores baten la yema del sol Que ha puesto la mañana Y cacarea el día nuevo La luz abierta de la mancha ¡Qué bonito! Con razón nuestro colegio se llama así Además hay un premio de poesía Que se llama Juan Alcaide El premio conviste en mil euros Y la entrega de 25 ejemplares De la edición del libro Lo convocaba la Asociación de Amigos De Juan Alcaide, de Valdepeñas La Facultad de Letras De la Universidad de Castilla-La Mancha Y la Editorial Bermur Con el apoyo del Ayuntamiento de Valdepeñas Ahora ya sabemos mucho más Del nombre de nuestro cole Sí, ya podemos presumir del poeta Que da nombre a nuestro centro ¡Esperamos que hayáis aprendido mucho! Nos vemos en nuestro próximo programa ¡Bye, bye! Aprenderemos inglés a lo largo de este curso En nuestra sección ¡Acompáñanos! Este programa es sobre vocabulario familia Vamos a empezar desde el principio La familia Mi mamá en inglés es madre Pero podemos llamar a su mamá y mamá también Papá en inglés es padre Pero puede ser o padre o padre Abuela en inglés es madre Pero si quieres llamarla con amor We can say granny or grandma Abuelo in English is grandfather Or the same is granny We can use grandpa or granddad Nieta in English is granddaughter And Nieto in English is grandson Tía in English is aunt And Tío in English is uncle Primo in English is cousin And prima in English is cousin And now that you know some vocabulary What about if we talk about our families? Yes, let's do it! In my family there are a lot of people In my house we are five people And one dog we have five turtles Two smalls and three bigs I love my family Diana, can you tell us something about your family? Of course in my house We are three people My mom, my dad and me My family loves My family loves What things move yes Two girls And got the park We know Why it's for Fun Two girls Oh, we can't What Don't know About George Please? Yes, Diana In my family Where I have a lot of numbers My mom, my dad My sister My grandfather My grandmother And my uncles And cousins We usually play football Play board games And chess I love my family Esther, can you describe your family? Yes, I can In my family We are a lot of people too My father has a lot of cousins I have less cousins than him My mother also has less than my dad We play together board games, football And we chat while we are eating Hasta aquí hemos llegado en nuestro primer programa para aprender inglés We hope you have enjoyed it Os esperamos en el próximo programa Bye bye and thank you for listening Have a nice day Has escuchado Cachiporro en la onda Un programa creado por los alumnos y alumnas del CEIT Maestro Juan Alcaide Un programa creado por los alumnos y alumnas del CEIT Maestro Juan Alcaide Un programa creado por los alumnos y alumnas del CEIT Maestro Juan Alcaide Un programa creado por los alumnos y alumnas del CEIT Maestro Juan Alcaide Un programa creado por los alumnos y alumnas del CEIT Maestro Juan Alcaide